y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de milión desde conan exiles bueno como veis ya tengo lo que es la armadura que hicimos en el directo si no habéis visto el directo os dejo por aquí arriba la tarjetita para que podáis entrar a él y luego después vengáis corriendo a este vídeo a continuar desde el punto en el que lo dejamos vale a ver temas importantes durante el directo ocurrió una cosa con este esclavo vale así que voy a necesitar conseguir uno nuevo y luego después aparte vamos a centrarnos un poquito en un par de cosas que quiero conseguir dentro de lo que es el digamos la parte de construcción vale por un lado está lo de la capilla de mitra para que serían 360 de piedra 160 de madra y 20 de cordel que vamos a proceder a hacerlo en un momentito porque sólo vamos a no vamos a tardar nada de nada la fibra la vamos a conseguir ya para hacer los los 30 cordeles que se vayan haciendo mientras que vamos sacando un poco de un poco de piedra entonces vamos a hacernos el templo más que nada porque como sabéis dentro de lo que es el tema del viaje tenemos que conseguir completar cada uno de los capítulos vale entonces dentro de este viaje una de las cosas que no hemos hecho todavía es la de venera a los dioses vale que básicamente el único punto que me falta para completar el capítulo tercero vale así que vamos a hacernos un momentito el templo de mitra ya que conseguimos averiguar cómo cómo se hacía si no sabéis cómo se hace pues ya sabéis tenéis por ahí en la serie el vídeo de todas formas por aquí arriba pues os dejo una tarjetita vale por secret el tema de cómo conseguir por si acaso habéis elegido una una religión que no no pueden no o no permite digamos crear templo como me pasa a mí con chrome vale pues por si estáis en mi misma circunstancia para que podéis hacerlo de forma fácil llevo 312 de piedra me hace falta un hueván cano más así que vete haciendo los 30 estos que nos hacían falta piedra hemos dicho que eran 360 vale tengo 312 pero estoy con sobrecarga y tendríamos que hacer también el tema de la madera que son 160 entonces aunque vayamos con un poquito de sobrecarga como es el caso vamos a intentar ir a al madero este de aquí por ejemplo este a lo mejor va a ser claro porque de aquí no voy a sacar 160 yo ni de ni de blast aunque quiera entonces vamos a ir a dejar cosas vamos a dejar aquí por ejemplo en la en la royal dolor lo puedo dejar dentro creo que no que no hay problema lo dejo por aquí ya está a ver temas importantes vale cuando tengamos así alguna cosa como el otro día que tuve que tuve que ir a poner digamos orden con nuestro que esto pesa o qué tampoco es que pase mucho cuando tengo que ir a poner orden con algún con algún boss etcétera pues lo más seguro es que eso lo haga en directo más que nada porque bueno pues como hay veces que me toca hacer más de un intento pues para para que lo podéis ver en directo lo podéis ver guay no obstante pues lo que es la serie evidentemente va a seguir siendo serie o sea lo voy a seguir subiendo tal cual lo hemos estado haciendo hasta ahora así que que nadie se altere porque haya habido un contenido que se haya subido que ya se haya subido digamos como directo porque la idea no es esa vale eso ha sido algo puntual no obstante me habéis estado comentando a alguna gente que bueno pues que os habéis pillado el juego y tal que por donde podéis empezar etcétera y solamente os puedo decir que de momento para mí particularmente el online a no ser que vayáis a jugar con colegas no metáis vale o sea de momento por una sencilla razón no es otra cosa nada más que el hecho de que evidentemente pues el online ya sabéis que os vais a encontrar con enemigos enemigos jugadores que normalmente pues piensan bastante peor que la idea del juego entonces vais a necesitar tener digamos las casas bastante bien hechas etcétera para que no las peten salvo salvo que seáis un poquito finos y os metáis en un servidor que sea de pvb vale entonces bueno pues eso ya os lo dejo un poco a vosotros que que veáis a ver qué es lo que os interesa el templo ya lo vamos a tener hace una cosa ultra fast básicamente así que la primera parte digamos de lo que era las cositas que quería hacer hoy lo vamos a tener ya mismo no sé si debería hacer en un momento dado aquí porque esto esto es que es grande de narices por ponerlo recto sabéis o bien lo podemos poner a lo mejor por aquí algo aquí así tener en cuenta que esto no vamos a estar utilizando o sea que esto va a ser nada más que para lo que es el tema de la adoración y ya está vamos a ponerle una base creo yo porque no me gusta mucho como como queda así solamente voy a poder hacer una porque vamos a por a por madera y piedra y vamos a hacer unas cuantas bases y aunque sea lo ponemos aquí a continuación de esto vale hacia allá para para que quede un poco cuco sabéis porque si no al final vamos a acabar colocando elementos por todas partes y sin sentido entonces vamos a intentar colocar las cosas para que queden un poco bien mínimamente pero bueno que queden un poco bien básicamente vamos a hacer cuatro de estos esto no lo vamos a poner en el inventario también la carne putrefacta la voy a tirar porque no la necesito de momento y vamos al lío 1 2 no pasa nada porque hacia este lado tengo que tengo que hacer también vale ya que no no es un problema en un momento dado el hecho de ponerlo aquí vale que me hace falta llevo exceso de carga vale vamos a dejar entonces por aquí la fibra por ejemplo que no la necesito voy a dejar también la pringue y vamos a por madera vale que es fundamentalmente lo que me lo que me está haciendo falta la voy a coger de allí ya que empezamos a talar aquel árbol y lo completamos la idea irnos a hacernos con un esclavo vale llevamos solamente cinco minutos de vídeo y prácticamente tenemos hecho el objetivo del día que era el tema de venerar a los dioses que lo vamos a tener en breves o sea que vamos bastante bien vamos bastante bien la idea es que los vídeos ya os digo quiero reducirlos un poquito de tiempo porque sé que hay gente que os encantan los vídeos largos y tal pero pero también es cierto que hay gente que no tiene tanto tiempo para ver un vídeo largo entonces voy a intentar que sean pues de esos unos 20 minutos cosas así y en la medida de lo posible pues subir un par de vídeos en lugar de subir solamente un vídeo al día pues subiré un par no de conaner sales sino de varias cosas entonces así la gente que en un momento dado pues os interese más un contenido que otro por lo que sea o haya una serie en concreto que sí que no la queráis perder y el resto lo queréis ver luego después a lo mejor en el fin de semana o lo que sea pues así os podéis organizar un poco yo como siempre pensando en vosotros a ver cómo cómo lo puedo hacer lo mejor posible para que para que llegue el contenido que al final es lo que lo que a mí me gusta así que vamos a ello no obstante comentario vale así importante veis aquí las ramas estas sabéis lo que pone pone suscríbete vale pues acaso alguno todavía no está vale en mensaje subliminal lo pone ahí he puesto la bandera de esa que la bandera de las suscripciones es la bandera que lo peta todo es la bandera que lo está marcando está marcando el camino de esta serie así que ya sabéis vale yo creo yo creo yo creo que poniendo una hilera más a lo mejor simplemente vamos a hacer yo creo que con una hilera más lo tengo no me hace falta mucho más porque a ver es grande pero tampoco creo que sea tan 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 grande como para que no quepa de aquí vale vale y el último que sería este venga vamos a ver si tenemos suerte y podemos poner aquí dios santo que pedazo de templo esto es muy grande tío a ver que me pueda retirar un poco la cámara porque es incomodísimo de ver vale insuficiente contacto con el suelo eso implica que por algún lado no está tocando correctamente lo que es la base vale así que vamos a tener que hacerlo un poquito más grande vale creo que se sale por detrás vamos a tener que hacer una hilera más vaya mierda no pasa más vamos a hacer tres más venga a ver vamos a hacer una hilerita más y a ver si con esto lo tenemos espero que sí dos tres una más uff es grande parecía una tontería lo del templo pero pero no no que que narices es un bicharrame de templo vale entonces esto ahora sí lo podemos poner no lo puedo poner recto tío que rabia me da cuando no se quedan las cosas rectas a ver ahí vale perfecto pues ya tenemos aquí nuestro súper templo del copón y medio vale aquí estaría y entonces ahora ya tenemos el logro que se llama the god in the bowl vale o sea el rey en el o sea el dios en el en el bol vale vamos a ver tenemos fórmula ofrenda a mitra con esencia persistente no señor de narices se consigue esto han de mitra dice un anki usado en el ritual de purificación de los muertos 5 de rama 10 de hierro y la ambrosía esencia persistente no sé la esencia persistente esta como narices se consigue pero bueno el caso es que necesitamos esclavos que estén aquí adorando así que vamos a proceder a reparar la porra y nos vamos a intentar conseguir algunos algunos acólitos de esos de los que de los que hacen esas cosas vale de lo del tema de lo del rezar y tal vamos a dejar esto por aquí vamos a a ver la porra la porra para repararla creo que me hacía falta cuero y aquí no tengo cuero por lo que estoy viendo ok vamos para acá ya tiene que haber cuero por aquí hecho efectivamente así que yo creo que no va a ser un problema eh lo que sí que va a ser un problema que lo estoy viendo ahora es el tema de vale necesito fibra de plantas vale no pasa nada porque la tenemos aquí que hemos dejado aquí no perdón aquí hemos dejado fibra de plantas así que sin problemas la cogemos y ya está venga reparar perfecto ya se está reparando y tenemos que reparar también esto no esto lo tengo al máximo vale perfecto vale pues entonces vamos a vamos a ir a lo que viene siendo el proceder vale puedo hacer ya la rueda del dolor la del siguiente nivel vale pero vamos a ir de uno en uno vamos a vamos a hacer aquí un poquito de limpia que siempre viene bien vamos a vamos a ver si nos conseguimos hacer unos cuantas tengo un montonazo ya de brea que esto también es otra cosa que tendría que dejarme hecha yo creo que voy a aprovechar en este episodio quizá vamos a ver dentro de lo que son las dotes vale tenemos ya para hacerlo el pozo de agua y así ya empezamos a tener agua aquí que me interesa bastante entonces vamos a ver que es lo que necesitamos para hacer el pozo que básicamente serían eh no ha cargado no ha cargado verdad a ver como lo acabo de poner ya sabéis eh tarda un un poquito y el caldero tío el caldero para el fuego tampoco lo tengo hecho barras de hierro y cordeles vamos vamos a vamos a hacer las cosas bien vale vamos a dejarnos ya todos este tipo de cosas hechas porque me dijiste cuando suben el directo que eh si no pasaba la edad de acero era como si estuviera en el early game vale eh bueno pues demostración de que no estamos en el early game que simplemente que hay cosas que no tengo hechas porque no las he necesitado hasta ahora eh realmente hacer acero no es una cosa que que lo tuviera como primordial más que nada porque estaba consiguiendo acero por otros medios y me podía hacer todas las herramientas de acero o sea ya las veis que las tengo por aquí y no he necesitado para nada el tema de esas mejoras así que eh vale eh un segundito porque el pozo me estoy acordando ahora no se hace ahí sino que se hacía por aquí no sé si es en la mesa del carpintero puede ser eh no la mesa del carpintero no es y aquí evidentemente aquí no va a ser en todo caso en la del herrero a ver puede ser que sea por aquí no vale pues eh se me acaba de quedar el culo torcido como torcido eh porque porque no tengo ni puñetera idea donde se hace ahora el pozo eh lo he aprendido no le daba a lo de la dote aprenderlo lo he aprendido a ver que lo mire eh pozo de agua tal mesa de trabajo de artesano vale a lo mejor es que no tengo esa mesa puede ser puede ser porque tengo la mesa de carpintero pero no tengo la mesa de artesano esa creo que es una mesa nueva tenemos la del armero tenemos por aquí la del carpintero eh mesa de artesano esta sería con 40 de madera no si la tengo que es esta de aquí vale perfecto pues entonces vamos a hacer por aquí el pozo que serían 60 ladrillos 60 de madera trabajada 300 de brea y 42 refuerzos de hierro hostia esto va a ser un problema vale va a ser un problema esto no lo voy a poder tener hoy hecho eh vamos a proceder eso si a ir haciendo la madera trabajada que cree los 38 estos le falta todavía un poquito eh aquí tenemos otro poquito de madera que se lo vamos a pasar y vamos a dejarlo haciendo todo lo que nos falta de de madera trabajada vale eh creo que con esto es suficiente porque de madera trabajada eran 50 o cuantos eran 60 vale no me falta un poquito me falta un poquito no sé si por aquí tendré también un poquito de madera no no tengo pero si tengo barras de hierro que las vamos a poner aquí junto con todas estas y vamos a empezar a hacer los refuerzos de hierro eh refuerzos de hierro cuanto necesito hemos dicho que eran 60 o 50 no sé bueno un segundo eh estoy un poco lerdo se me olvidan los las cantidades muy rápido pero bueno a ver eh 42 42 ok venga pues entonces eh van 10 20 30 40 y 2 vale ya está vale pues con eso eh ya se están haciendo los refuerzos de hierro que eso tranquilamente se irá haciendo mientras que nosotros vamos a a proceder a a reventar cosas vale que es un quehacer bastante divertido y lo que no tengo son los ladrillos porque eh como me desapareció todo el todo lo que tenía guardado eh los ladrillos no están así que vamos a tener que coger un poco de piedra y y guardarla porque yo os digo que que bueno pues cuando me se me quedó esto conectado y tal esto lo voy a poner un momentito vale eh como se me quedó conectado y y perdí cosas vale porque perdí perdí bastantes cosillas pues entre ellas evidentemente perdí todos los ladrillos que tenía hechos que no eran pocos que no eran pocos precisamente vale porque por aquí creo que no tengo ningún ladrillo no no tengo tengo un refuerzo de acero y tal pero no tengo no tengo guardado los ladrillos así que vamos a dejar haciéndose una poca una poca piedra vamos a coger esta roca aquí por ejemplo y nos vamos a ir a verlo el tema ese del bueno que creo que no voy a ir no sé vamos a ver esto a ver si me lo puedo dejar más o menos orientadito por lo menos mínimamente orientado y ahora lo vemos vale esto por aquí y vamos con esto come come vale venga vamos para adentro perdonad quería hacer esto eh bueno si me voy a llevar la siderita esa realmente no la necesito ahora mismo eh no no nos vamos a engañar no es algo que quiera llevar pero bueno vamos así un poquito más lentos pero pero seguros el tema de los animales casi seguro que ya tenemos a los guardianes vale entonces lo voy a lo voy a poner lo vamos a dejar ya también por aquí porque casi seguro que la llena el lomo azulado y los dos cervatillos están ya ya os digo que lo perdí todo eso cuando cuando hice el tema ese de quedarme conectado fue una tontería eh porque realmente no lo sabía que que me podía afectar tanto pero bueno me cargué me cargué un montonazo de de cosas con la purga entonces ya os digo me destruyeron por aquí tal ya os lo conté o sea que no voy a incidir en ello pero vamos que básicamente perdí bastantes cosillas pero bueno cosas que ocurren y no hay problema tampoco porque bueno no deja de ser un juego y y bueno pues es un poco de pérdida de tiempo pero que tampoco pasa nada porque es tiempo que que en realidad invertí fuera de cámara se hubiera sido tiempo de cosas que hubiera hecho eh mientras que estaba grabando cosas por el estilo sé que me lo ha jodido porque evidentemente lo tengo que repetir todo y ahí sí que tengo que repetir cosas que a lo mejor pues ya lo tenía hecho y ya no tenía necesidad de tener que volver a a grabarlo y tal pero no es el caso vale entonces como no es algo que hayáis visto hacerse pues no pasa nada en vuestra mente no ha sucedido así que así lo veis bueno esto se va a quedar por ahí yo creo que con eso tendremos de momento ladrillos creo para hacer el tema ese vale ahora lo miraremos y tenemos por aquí las crías y todo esto que evidentemente le queda un huevo yo pensaba que ya iban a estar pues no te comes tremenda poronga te queda un huevo amigo así que ala que sigan ello la velocidad de las crías no la he modificado vale está con con la de base por lo tanto es posible que a lo mejor para el capítulo 225 pues hayan terminado vamos a ver cuánto dice esto que va a hacer esto va a hacer 34 y ya lleva 3 o sea 37 y otros 37 no vale con eso vamos a tener suficiente vale pues con todo eso se va a hacer lo que nos hace falta de lo del tema para hacer el pozo vale que tendremos aquí todos los materiales para el próximo día y la brea que también la tengo vale porque ya habéis visto que la tengo ya aquí preparadita toda la brea que nos hace falta que tengo un huevo y parte del otro así que simplemente voy a traer esta brea aquí la vamos a dejar aquí dentro simplemente para hacer el pozo ya luego después iremos viendo para crear el acero y todo eso vamos a intentar dejarnos ya simplemente el caldero como última cosa hecha que no lo tengo todavía vale este caldero que serían 50 de hierro y 20 de cordel y con eso dejamos hecho cositas importantes vale vamos a ver de aquí vamos a dividir esto por ejemplo tal que así no lo llevamos esto para acá exceso de carga no te preocupes y salte de aquí vamos a por ello caldero hacemos nuestro calderamen creamos uno va a tardar un poquito pero no pasa nada bueno antes de terminar con esto y colocarlo etc etc simplemente agradeceros de verdad de todo el apoyo que le estáis dando a la serie porque se nota un montonazo muchas gracias a los que estáis compartiendo la serie por ahí aparte en vuestras redes etc ya sabéis que yo lo pongo también por ahí por twitter que lo pongo también en la pestaña de comunidad y evidentemente bueno pues a la gente que se lo estáis comentando a vuestros colegas que ya juegan con un insights etc o sea que muchísimas gracias de verdad porque es la única forma de crecer a base del boca a boca que esto vaya llegando a la gente y sobre todo que consigamos entre todos que sea un contenido interesante sobre todo que creo que eso lo estamos consiguiendo porque ya os digo que me apoyo que estoy todo el rato con el que en la boca tío que me pasa hoy vamos a ver el caldero tío lo pongo aquí aunque esté como en mitad de en medio pero bueno básicamente bienvenidos a la era del dolor a partir de aquí ya podremos empezar a hacer el fuego ferreo con brea y azufre azufre no tengo mucho tendremos que ir pensando ya para para ir a recoger el tema de lo del azufre pero ya van sucediendo cosas vale ya van sucediendo ya a partir de aquí esto va a ser un crecimiento exponencial ya lo veréis con esto ya podemos empezar a hacer acero no es una cosa que especialmente me interesara o sea como como algo inmediato ni mucho menos pero el caso es que lo vamos a poder hacer son 300 lo que te hace falta así que esto dividelo te lo dejas ahí y esto no lo vamos a llevar aquí para empezar a hacer fuego ferreo que lo tendremos que poner ahí estamos esto ya debería empezar solamente con estas dos cosas no 75 venga pues dale premo vale esto hay que ponerlo luego después junto con el hierro no sé si había que meterle algo más o solamente era eso y con eso empezaremos a hacer así que nada ya hemos completado el capítulo tercero del viaje ya lo tenemos y ya podemos empezar con el capítulo cuarto dentro de poquito vale capturón pez será casi lo siguiente que haremos así que nada lo dicho espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente chao chao